Chale Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Y recordando lo que tu fuiste de mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Por de mi alma pobre alemán no te lo voy a Música Nuestras vidas son ahora muy distintas Música 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 Sólo mi cariño no va a cambiar de voz A su puñadolito, que acá está con nosotros La jovia del presidente, que acá está también con nosotros Claro que sí, no llores, presidente Porque lloras, pues, mi amor Es que lloras de lo mucho que ha robado Bien, pues seguimos avanzando con los temas Bien, 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 personidero Oh, medio metro Uh, 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 uh Ah, la clave Busca un papel y un lapicero